Continuamos con más Portal UNCE y estamos llegando al final. Y como veíamos en la nota de la semana, Anto, vamos a ver ahora la importancia que tienen estos lugares, los laboratorios de nuestra universidad. La universidad está trabajando institucionalmente con el trabajo académico y de investigación y justamente se han inaugurado cuatro institutos que existían previamente en la universidad, pero ahora pasan a ser de doble dependencia UNCE con ICET con todos los beneficios que eso implica. Así que vamos a ver este informe. El Instituto de Excedidos para el Desarrollo Social tiene como objetivo fundamental, como desde su fundación y reafirmado en esta nueva etapa de doble dependencia, la producción de conocimientos sobre la realidad de Santiago del Estero, de la provincia, de su medio rural y urbano. Al mismo tiempo, la formación de recursos humanos, es decir, de investigadores que puedan continuar esta tarea y la vinculación, la transferencia de conocimientos, el compartir estos conocimientos y aprender también con agentes del mundo social más allá de la universidad. Es un instituto en donde se hace investigación y también realizamos servicios que atienden al sector agroalimentario y agroindustrial de Santiago del Estero. Lo importante de nuestro centro es los estudios y las investigaciones que se llevan a cabo, que tienen como objetivo importante impactar sobre el agregado de valor a los productos agroalimentarios y agroindustriales de la región. Entonces, en este sentido, nuestras disciplinas básicas, nuestro centro multidisciplinar, entre las disciplinas se pueden mencionar la biofísica, la biotecnología, la química bien orgánica, la fisico-química de alimentos, la inteligencia artificial, la química computacional, la tecnología de alimentos. Entonces, con todos estos conocimientos, nosotros hemos podido hacer algunos desarrollos que han sido publicados en revistas de alto impacto. El Instituto de Bio-Nanotecnología fue la primera unidad ejecutora que surgió del CITSE desde agosto de 2016 y nuestra labor aquí es desarrollar proyectos de investigación y de transferencia que tienen que ver con la nanotecnología y la biotecnología, en forma separada o en forma combinada. De hecho, algunos ya hemos desarrollado y estamos culminando proyectos de transferencia como los proyectos de FONARSEC, los proyectos FITR, que nosotros tuvimos una convocatoria con la industria para desarrollar sensores electroquímicos y ópticos que se han utilizado en la industria alimentaria y la industria clínica. Tenemos varias líneas de trabajo que tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos de la salina de Ambargasta, esa es nuestra propuesta como unidad ejecutora, como proyecto integrador, en el cual ahí se tratarán aspectos que tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos genéticos que hay en esa salina, sobre todo de bacterias extremófilas y alófilas, como también el desarrollo de nanocompósitos y biocompósitos para la atracción de contaminantes y depuración de aguas. Es un instituto dedicado a temas de la salud primariamente, el tema de salud humana, el tema de salud veterinaria, salud pública y estamos interesados en desarrollar temas de interés local. Cada grupo que se va asociando conserva su identidad, sus líneas de trabajo, pero hemos congregado los intereses para desarrollar un tema, que es el tema de antidosis, que creo que es relevante no solamente para la provincia de Santiago del Estero, sino para la República Argentina, es una zoonosis, es una enfermedad que afecta tanto a los seres humanos como a los animales. Y de hecho, bueno, por el ciclo perro, humano, cabra, vaca, que nos hemos interesado mucho, tenemos médicos, veterinarios, psicólogos, sociólogos, biotecnólogos, farmacéuticos. O sea que queremos y esperamos y tratamos de trascender lo disciplinario. La Universidad Nacional de Santiago del Estero celebra la concreción de estas políticas institucionales que han llevado a concretar la creación de cuatro institutos de doble dependencia con ICET-UNICE. Estas políticas institucionales que continúan hoy celebrando nuevos convenios y nuevos acuerdos con el CONICET que nos permiten integrarnos a la sociedad y tener presencia territorial con calidad académica. Auguramos el éxito permanente de nuestros institutos en Santiago del Estero. Hemos llegado al final de este portal, vamos a agradecer como siempre la presencia de ustedes del otro lado de la pantalla. Y acuérdense de seguirnos por nuestras redes sociales y nuestro canal en YouTube para conocer todos los formatos y contenidos que subimos semana a semana en cada una de las plataformas. Agradecemos como siempre a los locales de ropa que nos visten, en mi caso Red Cross, ubicado en Lavalle, esquina Belgrano. Agradecemos como siempre también al local de ropa Inside, ubicado en Cachirigoyen, esquina Sainz Peña, de la ciudad de Lavanda. Muchísimas gracias por esta colección de Primavera-Verano. Nos despedimos hasta la próxima semana, esperamos verlos del otro lado el próximo sábado. Será hasta un próximo Portalunza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!